El Partido Socialista no vamos a romper el Gobierno. Es decir, nosotros creemos, estamos convencidos de que romper el Gobierno a un año de las elecciones pues sin duda va a suponer que nos vamos a encontrar como comunidad autónoma mucho más débiles justamente en el momento en que se necesita una fortaleza importante por parte de los gobiernos para tomar medidas y llevarlas a efectos. Y por lo tanto una prioridad importante es mantener la estabilidad institucional en todo momento por el bien de los ciudadanos de esta tierra porque su preocupación fundamental, como les digo, es la crisis económica y el momento complicado que estamos viviendo.